Porque queremos organizar más actividades lúdicas desde nuestras asociaciones para poder pasar más tiempo con nuestros hermanos. Vamos a ser martillo pilón y llamar a la puerta de nuestras asociaciones para conseguir participar en ellas. Quiero saber más de mi asociación. Quiero saber más sobre mi asociación. Queremos ser cómplices de los profesionales y sumar junto a ellos. Y estar presente en las asociaciones. Solo así seremos desastres. Queremos participar, pero necesitamos nuestros espacios y nuestros tiempos. Queremos una transición tranquila dentro de las asociaciones con distintos niveles de participación. Pero respetando el tiempo de cada uno. Nuestros padres descubrieron la necesidad de juntarse. Nosotros tenemos que volver a unirnos para afrontar estos comunes. Aquí me he dado cuenta que todas las opiniones son importantes. Ya hay claros ejemplos de que esto funciona. Queremos evidenciar lo que se ha conseguido con... ¡La participación! Queremos participar... Implicarnos en nuestras asociaciones. Mi hermano no es una carga. Es parte de mi vida. ¡La participación! ¡La participación! ¡La participación! ¡La participación! Compromiso. ¡Diversidad! ¡Buen rollo! ¡Economía! ¡Energía! Implicación. Implicación. Impulso. ¡Otra mirada! Queremos participación. Participación. No. ¡ MUG? Gracias. No. No. Gracias por ver el video.